Estamos de regreso aquí en Tu Nave, en la nave de Tic Tac, continuamos con la sección de Sopilante, platicando con el equipo del Hospital Veterinario Canes. Estamos hablando de los perros, de los perros en particular, de los perros que no tienen una raza definida, pero que realmente nos hemos dado cuenta que son mucho más fuertes. Y no me van a dejar mentir, el otro día comentábamos que son mucho más fuertes para plagas también, inclusive para garrapatas y pulgas, y para otro tipo de enfermedades, que sí, porque no encuentran su alimentación, entonces tienen que desarrollar como tipo de sarna y cosas así. Porque su sistema inmune, generalmente cuando vemos a estos perritos, es que ha pasado un tiempo en la calle y no se han alimentado bien, y entonces esto hace que su sistema inmune, pues por supuesto, baje. Y por ejemplo, la sarna, existe naturalmente en el perro, incluso en nosotros puede haber ácaros. Sí, de verdad, y entonces, pero nuestro cuerpo las mantiene como a raya, porque dice, pues hay una protección. ¿Qué pasa cuando ellos dejan de comer, no se están alimentando? Las defensas se forman a partir de las proteínas. Entonces, si no hay una proteína buena que estén ingiriendo, pues claro, sus defensas no se desarrollan, no hay gran cantidad de defensas, y entonces permiten pasar cualquier enfermedad. Pero naturalmente, ellos ya traen, genéticamente ya vienen con un sistema inmune muy, muy, pues suficiente para este medio ambiente. Es decir, a través de muchos años se han estado ambientando a Oaxaca, por ejemplo. Claro, hablando específicamente. Claro, entonces aquí hay enfermedades que son endémicas y que se presentaban antes con más frecuencia. Nos trajeron muchos del extranjero, pero en perros estas enfermedades pues se daban, y ellos son resistentes a ellos porque a través de sus antepasados pues ya formaron defensas para eso. A un lado a que también los perros, recordemos que los perros también, como no tienen una raza definida, y este tipo de perritos constantemente han estado en contacto en el medio ambiente en donde se desarrollan, entonces por lo tanto ya su organismo ya tienen una inmunidad activa. Son más fuertes. Por lo tanto son más resistentes. Doctor, doctores, en este caso, ¿ustedes recomendarían que una niña o un niño adopte un perro mestizo, creo yo? Claro que sí, yo considero que es una de las mejores opciones. De las mejores opciones. ¿Por qué? Porque un perro mestizo es, en primera, se adapta fácilmente, ¿sí? No requiere de tantas defensas pasivas, más que todo ya depende de su propio organismo para resistir hacia las enfermedades. Así es. Si lo alimentamos y si tenemos una adecuada medicina preventiva, vamos a tener un perro sano. Por años. Por años. Así es. ¿No? Así es. Y entonces, ¿sí podría hacer una recomendación que ustedes pudieran dar para que adoptaran? Claro, muchas veces cuando vemos a un perrito de la calle, pues generalmente lo encontramos flaquito, como bien dice, con algún problema de piel. Pero una vez que lo llevan al veterinario, pues, Mingo es la mejor muestra de... Sí, tengo un perro que es... Sí, o sea, llegó con sarna, era sarna de modésica, entonces de las más fuertes se le dio tratamiento y ahorita Mingo es el perro más sano y más bonito, de verdad que lo vemos. Y es más jugueto, parece un perro de raza. Parece de raza y de verdad, nosotros tenemos muchos pacientes que son criollos y las personas dicen que cuando lo ven en la calle, dicen, ¿qué raza es? La mayoría. O sea, de verdad, no tienen raza, pero son tan bonitos. Cambian, cambian radicalmente. Sí, o sea, con un poquito de cuidado es maravilloso en ellos. Sí, y de verdad es increíble ver esta parte. Además, también, no me van a dejar mentir, los perros de raza son inventos del ser humano que los hace al gusto de cada persona o de cada... desafortunadamente, ¿verdad? Hay razas que sí se han ido modificando poco a poco, pero hay razas que sí han sido creadas por el hombre. Por ejemplo, uno de los más famosos es el Shar-Pei. El Shar-Pei. El Bulldog. Para las niñas y los niños que lo ven, son los perros más arrugados. Así, los arrugados, que son pura arruga. Pura arruga. Este perrito, Dios mío, tiene 25 mil problemas, desde la piel, los ojos, las articulaciones, los oídos, de la nariz. No, 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 no. Es una cuestión terrible. Fue una raza que fue muy famosa en los años noventas, entonces, más o menos. Y entonces empezaron a tener mucho de este tipo de perritos, todo el mundo quería tener uno, pero cuando se dieron cuenta de todos los problemas, incluso todavía podemos ver algunas cruzas, no sé si habrá visto, en la calle. Y pobres animalitos, porque realmente los problemas de piel son increíbles. Por las arrugas se empieza a acumular humedad. Y entonces, esa humedad hace que crezcan hongos, que al mismo tiempo empiece a haber bacterias, haya ácaros. Entonces, uno de sus principales problemas siempre es la piel. Otro es que al estar tan arrugado, los párpados se le meten hacia dentro del ojo y pues el pelito les está raspando constantemente y presentan úlceras corneales. No, no, no. Incluso hasta en el temperamento, es una raza complicada. Igual que el Chao Chao, ¿no? Es un perro de carácter no tan fácil, ¿no? Y son perros. Y a mí me tocó ver una oportunidad que tuve de ver cómo en China tienen criaderos, como aquí tenemos conejos, eso. Hay del famoso Chao Chao que se lo comen, ¿no? Los chinos se lo comen, ¿no? Entonces digo, híjoles, para eso los inventaron, para eso los crearon, para eso digo, no, yo creo que no debe de ser, ¿no? Ay, pero bueno, ahí debe de ser. ¿Alguna raza que ustedes consideren que es algo idóneo para una niña o para un niño? ¿Qué podríamos decir? ¿O nos vamos más a recomendar la adopción de mestizos? Bueno, existen diferentes tipos de razas y cada uno tiene sus características propias. Es decir, o sea, si yo tengo un niño que es un niño hiperactivo, que quiere todo el tiempo estar jugando, pues seguramente recomendaría un perrito, un dálmata, y tengo el espacio, por supuesto. Claro, por supuesto. Entonces, yo creo que una raza ideal no hay, yo creo que va en base a mi espacio, a mi temperamento, y a lo que yo necesito. Y a lo que yo tengo. Claro. Y qué bueno que lo hace, porque esa es una pregunta que me hicieron a través de la página, y me preguntan, ¿qué raza nos recomienda, capitán? Y dije, lo vamos a tratar en el programa, lo vamos a ver, pero yo siento que no es de recomendar, sino ver las necesidades de cada uno, ¿verdad? Y la edad también del niño, ¿no? Eso es importante. Porque, por ejemplo, para niños que son muy pequeños, todavía no están conscientes. Claro. Entonces, es importante, y también no tienen esa delicadeza, ¿no? Para tratar un perro, por ejemplo, un chihuahueño. Claro. A lo mejor un chihuahueño es recomendable para un niño, pero ya con cierto criterio, con cierta edad, no para un bebé. No para un bebé, ¿no? Y además que son muy frágiles, tanto para el niño como también, y además son muy nerviosos. Y bueno, tienen diferente característica, ¿no? Y eso. Ahora, me preguntaban el otro día, ¿qué tan recomendable es tener un perro solo escuincle, que es endémico de México? El perro azteca, el famoso. Pues si les gusta, mucha gente no les gusta porque es pelón. La verdad es que es maravilloso, tiene un temperamento increíble, es divertido. Muy sociable. Muy sociable, es calientito para el tiempo. De hecho, se utilizaba en la época de la colonia, los perros, los cuincles, se utilizaban para las personas que tenían artritis, porque su piel es, bueno, se siente muy caliente porque ellos siempre van a tener una temperatura más alta que la de nosotros. Claro. Entonces, lo utilizaban para tenerlo junto y de esa forma calentarse las manos o los pies. Es una forma en que se utilizó el solo escuincle. Porque a falta de su pelo se siente más caliente. La temperatura, porque los demás perros hay como un aislamiento entre el pelo y la piel. No es que tengan una temperatura más alta, sino la temperatura es la misma. Un perro puede variar entre 38.5, 39 la temperatura, cuando la de nosotros es entre 36 y 37. Entonces, sí está uno un poquito más de un grado arriba. Entonces, por eso se utilizaba para este fin. Es un perro muy lindo, muy divertido. Por supuesto que tiene sus problemas propios, son pocos. Empezando por la piel. Hay que tener cuidado. Sí, hay que cuidarle mucho en el frío, hay que hidratarle la piel, no lo podemos estar bañando siempre. Hay problemas de foliculitis en ellos, pero son de verdad, yo a mí, a mí me encanta el perro solo escuincle. ¿Qué es un perro endémico de México? Claro, sí. Junto con el chihuahua, ¿no? Que son perros originarios, originarios, ¿no? De acá. Claro, que el chihuahueño se ha ido modificando a través del tiempo. Se fue seleccionando los más pequeños, los más pequeños y ahora tenemos una raza sumamente delicada. De repente, o sea, esa cabezota que tiene muchas veces está ligada a una hidrocefalia. O sea, sí, de verdad. Entonces, hay que cuidar todo este tipo de cosas porque de repente nos ha tocado ver que compran perritos por internet o por lo que sea y son chiquititos, una cabezota, pero ya trae otro tipo de problemas y entonces no estamos comprando una raza chihuahueña real, sino estamos viendo que trae un problema genético y entonces no podemos, dicen, sí, se ve muy bonito, pero tu perrito no va, no va, no, no, sí. Tenemos que hacer y además siempre haciendo partícipes de la adopción. Por supuesto, sí, sí. Mil veces la adopción. Eso es lo mejor que podemos hacer. Estamos salvando a un perrito de la calle. De la calle. Doctora Betty, muchísimas gracias. Médico Russell, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en Un Viaje Más de la Nave de Ticta. Quiero mandarle un saludo muy especial, y ustedes saben a qué, a mi nevera profesional, a mi querida, ¿verdad? Pau, porque nos dio una muy buena, nos surtió de una riquísima nieve de limón el domingo. Entonces, espero que nos esté viendo y nos esté escuchando y que lo hicieron en equipo, ¿verdad? Así es, claro. Gracias, doctora Betty. Sí, claro. ¿Dónde está el hospital veterinario, Canes, por favor? Claro que sí, ya se le estaba olvidando. No, 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 el vocero, el vocero, por favor. Estamos ubicados en la calle de Miguel Cabrera, número 629. Esto es a la altura de la preparatoria número 1 y de la preparatoria número 5. Nuestros teléfonos es el 51-678-29 y al celular al 951-170-1444. Me parece perfecto. Pues mañana nos vemos, Dios, mediante la radio. Claro que sí. Ahí estaremos. Nos vemos rápidamente una pausa, pero enseguida regresamos porque llega la sección de creatividad. Vamos.